Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Adam Arisplan, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a comparar dos serums a base de péptidos que tienen una composición muy 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 parecida. Podríamos incluso decir que uno es la copia prácticamente exacta del otro. Y es que en este vídeo vamos a ver las diferencias y las similitudes entre el serum Matrixil 3000 al 10% de concentración de The Ordinary versus el mismo serum con Matrixil 3000 también al 10% de concentración de la marca Ombu Seasonal Cosmetics. Vamos a ver bien en profundidad en primer lugar qué son los péptidos, para qué funcionan, qué objetivo persiguen, qué propiedades tienen para ver realmente si sería un serum que deberíamos escoger según lo que nosotros estamos buscando. A continuación vamos a ver qué tienen en común ambos serums, que sí que tengo que deciros que son muchísimas 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 cosas. Y por último vamos a ver estos factores diferenciales para saber cuál escoger según sean nuestras necesidades, según sea nuestro tipo de piel y acertar así con nuestra decisión. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Pues bien, lo primero y lo más importante, la primera duda que nos puede surgir cuando nos enfrentamos a este serum es realmente para qué sirve un serum en el que viene indicado una palabra muy extraña, Matrixil, que puede hacer por nuestra piel. Es cierto que podemos ver en su etiquetado que nos indica que son serums anti-edad, pero realmente qué es el Matrixil, qué son estos péptidos, qué pueden hacer por nuestra piel. Vamos a profundizar un poquito en esta terminología, en qué son los péptidos, cómo actúan y realmente qué beneficio podemos notar en nuestra piel tras utilizarlo. Y a continuación vamos a ver esta comparativa de ambos serums. Lo primero que tenemos que saber antes de hablar de los péptidos es qué son los aminoácidos y qué son las proteínas. Bien, vamos a hablar un poco estructuralmente a nivel molecular sin querer entrar mucho en detalle, pero tenemos que tener en cuenta que las unidades básicas de una proteína serían los aminoácidos. Este conjunto de aminoácidos, cuando se van uniendo aminoácidos, tendríamos los péptidos y este conjunto de péptidos nos harían formar las proteínas. Así de una forma muy rápida. Estos péptidos, por tanto, serían la unión de estos aminoácidos de cadena corta conformando así lo que son los péptidos. ¿Y qué ventajas tienen los péptidos? ¿Realmente cómo actúan? Los péptidos podríamos decir que actuarían como una especie de mensajeros diciendo justamente la información que requieren nuestras células para poder aportarle así lo que necesitan. Como he comentado, los péptidos, al ser justamente unas moléculas mucho más pequeñas que las proteínas, tendrían la ventaja de que podrían también llegar a capas más profundas de nuestra piel. Y es que tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Nuestro organismo, cuando nuestra piel realmente requiere una reparación, cuando realmente sentimos que nuestra piel requiere aportar ya sea una hidratación, ya sea lo que sea, nuestra piel, nuestra propia piel tiene esta especie de mensajeros que hacen justamente actuar nuestro organismo para conseguir que estas carencias, estos pequeños problemas, estas pequeñas deficiencias sean solucionadas. ¿Qué ocurre? A medida que va pasando el tiempo, nuestro organismo va perdiendo esta capacidad y es por esto que aportar estos péptidos de forma externa nos puede ayudar justamente a actuar como estos mensajeros que nos van a decir cuándo realmente nuestra piel necesita y cuándo no y qué necesita. Es por esto que los péptidos se utilizan en cosmética anti-age, nos pueden ayudar a regenerar nuestra piel y nos puede ayudar con muchos de los procesos que ayudan a la síntesis de colágeno, no elastina para mantener nuestra piel mucho más firme, mucho más elástica, etc. Es por esto que los péptidos se utilizan en la cosmética que tenga que ver con todos los procesos anti-edad, además de poder ayudarnos a regenerar bien nuestra piel, mantenerla en buenas condiciones, mantenerla bien hidratada, etc. Ahora que hemos visto un poco qué son los péptidos de forma muy muy general, si os gustaría que hablara en profundidad bien de este tipo de moléculas, etc. Cómo actúan, si os parecería interesante dejándonos en los comentarios para hacer un vídeo específicamente hablando de esto. Pero así de forma general quería más o menos dejarlo aquí para más o menos hacernos una idea. Pero, ¿qué es este Matrixil 3000 y otros péptidos que aparecen en la composición realmente que pueden hacer por nuestra piel? ¿Y cuáles son estos tipos? ¿Por qué se llaman de diferentes maneras? ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo pueden actuar? etc. Pues bien, este Matrixil 3000 que es el componente que viene resaltado en el etiquetado de los dos productos, básicamente está compuesto por estos aminoácidos que os voy a dejar por aquí para que los podáis ver por escrito y forman este péptido que lo que hacen fundamentalmente es ayudarnos con la síntesis de colágeno y elastina, darle firmeza a nuestra piel, mantener nuestra piel bien versa, ayudar a combatir estas pequeñas arruguitas, etc. y muchas, muchas, muchas acciones anti-age. Es por esto que es el activo que viene resaltado en ambos, ya que se encuentra un 10% de concentración. Realmente es una concentración bastante alta con la que vamos a sentir un beneficio en nuestra piel cuando estemos utilizando productos que tengan esta alta concentración, en este caso de Matrixil 3000. Pero no solamente esto, es que además estos dos serums contienen también dos Matrixil más añadidos que además nos van a aportar también esta acción combinada de reafirma nuestro rostro, de mantener bien nuestra piel tersa, mantenerla en buenas condiciones, combatir las arrugas, etc. Por lo tanto, tienen una combinación de tres Matrixil que al final no dejan de ser una combinación de téptidos que nos van a ayudar a combatir todos los signos de la edad. Dito esto y añadido, en ambas fórmulas también viene resaltado que contienen ácido hialurónico en su composición. Y es que en ambas formulaciones podemos encontrar el ácido hialurónico que como ya sabemos fundamentalmente va a actuar como humectante, también ayudando a que al hidratar bien en profundidad nuestra piel, estas pequeñas arruguitas, líneas de expresión, etc. se vean atenuadas al aportarle la hidratación que necesita. Y bien, y dicho esto, ahora sí que vamos a entrar en la comparación pura de ambos productos, de ambos serums. Vamos a empezar viendo qué tienen en común, que son muchísimas cosas, y vamos a ver estos factores diferenciales para que sepamos cuál escoger según nuestras necesidades. Y vamos a empezar en primer lugar hablando del modo de uso. Y es que ambos, como podemos estar viendo en las imágenes, vemos que tienen un packaging bastante parecido. Ambos tienen botes de cristal, ambos tienen formato gotero. Es verdad que uno es un poco más cuadriculado, el de un bú, el otro es algo más circular. Pero tenemos que tener en cuenta que en cuanto al packaging, al tipo de material utilizado, estamos hablando del mismo material, ambos contienen 30 ml en su composición. Y dicho esto, vamos a ver a continuación el modo de uso. Muy importante, ambos se utilizarían con nuestra piel limpia tras haber realizado la limpieza. Y ambos se pueden utilizar tanto por la mañana como por la noche sin ningún tipo de problema. Añadido a esto, es importante resaltar en el modo de uso que tenemos que utilizarlo antes de aplicar cremas, aceites, etc. Por lo tanto, lo que haríamos sería utilizarlo como utilizamos un serum normalmente. Tendríamos en primer lugar nuestra limpieza, nuestra doble limpieza, en caso de que tengamos que retirar bien nuestros restos de maquillaje, etc. A continuación aplicaríamos el serum y sería a continuación cuando aplicaríamos nuestras cremas de uso habitual, tanto en nuestra rutina de día como en nuestra rutina de noche. Dicho esto, continuamos viendo más cosas que tienen en común ambos serums. Y es que ambos son veganos, ambos no contienen alcohol en su composición, no contienen perfumantes sintéticos y una larga lista de sin. Tampoco contienen gluten, no contienen nueces, etc. Os voy a dejar por aquí todos los sin que contienen, que además ambos tienen en común todo este listado de sin. Algo que me ha llamado mucho la atención y por lo que decía que realmente uno es la copia prácticamente del otro, es que tienen en común nueve ingredientes, que son muchísimos, pero lo más importante es que los siete primeros ingredientes son exactamente los mismos. Es una gran cantidad de ingredientes contando que, como ya sabemos, al principio de la formulación, todos los ingredientes van de mayor concentración a una menor concentración. Y estamos viendo claramente como tienen los siete primeros ingredientes, la mayor cantidad de la concentración de toda la fórmula, tienen exactamente lo mismo. Además, también tiene el activo Matrixil 3000, esta combinación de péptidos, también la tiene en un 10% de concentración. Por lo tanto, como estamos viendo, sus fórmulas son muy, muy, muy parecidas. El último factor a añadir que también tienen en común es el precio. Y es que es cierto que según donde lo veamos hay una variación de precio bastante notoria. El de The Ordinary puede variar entre los 8 a los 12 euros aproximadamente y el de Ombu puede también entre 7 a 14 euros aproximadamente. Así que en este caso el precio podría llegar incluso a ser el mismo. Por lo tanto, el precio tampoco sería un factor diferencial aquí. Entonces es cuando ahora vamos a conocer qué diferencias tienen y realmente cuál escoger. Porque en un simple vistazo estamos viendo que son muy, muy, muy parecidos. Así que realmente, ¿por cuál decantarnos? ¿Cuál va a conseguir adaptarse mejor a nuestras necesidades? Pues bien, es aquí donde radica la diferencia en estos pocos ingredientes que quedan al final. Y es que el de Ombu tiene más ingredientes que tienen propiedad humectante. Mientras que el de Ordinary tiene menos. Esto va a ser el factor diferencial de que se adapte mejor a un tipo de piel u otro. Y es que ya sabemos que gracias a los humectantes vamos a conseguir esta hidratación durante mucho más tiempo. Y en este caso estamos hablando de serums con péptidos que tienen esta acción anti-age. Fundamentalmente cuando nos estamos enfrentando a pieles y estamos viendo esta función, este objetivo anti-age, nos estamos enfrentando a pieles algo más maduras. Y habitualmente las pieles maduras suelen tender a volverse algo más secas y requerir un extra de hidratación. Por lo tanto, si nos vemos en la decisión de cuál escoger entre uno u otro, tenemos que tener en cuenta que el de Ombu, al tener más humectantes, conseguiría mantener la hidratación en nuestra piel durante mucho más tiempo. Por lo tanto, si nuestra piel es mucho más madura, más seca y requiere de una mayor hidratación en el tiempo, el de Ombu se podría adaptar mejor. Sin embargo, si lo que estamos buscando es un serum que nos trate bien, todo este tema anti-age, estas pequeñas arrugas, aportar firmeza, etc. Pero realmente nuestra piel no requiere este extra de hidratación. Simplemente sería un serum a incluir en nuestra rutina, pero que nos aporte este extra anti-age y que combata un poquito estas arrugas, sería el de The Ordinary que se adaptaría mejor a este tipo de piel. Espero, como siempre, que se haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en los comentarios si ya habéis probado alguno de estos dos serums, los dos. Si conocíais esta nueva marca, esta marca de Ombu, y si la conocíais y habéis probado sus productos o los de The Ordinary, ¿qué tal os ha parecido el uso de estos serums que contienen péptidos en su composición? ¿Realmente habéis sentido la diferencia? Debo decir que los péptidos tienen unas muy, muy, muy buenas funciones y tenemos que tener en cuenta que la concentración en la que se encuentran en ambos productos es muy buena. Por lo tanto, sí que vamos a sentir los resultados. Estamos ante dos productos con una muy buena concentración de activos y con formulaciones muy parecidas. Si os gustaría que analizara más productos de estas marcas, que hiciera comparaciones, ya sea de estas marcas, de productos de supermercado, de lo que queráis, por favor, dejádmelo todo aquí en los comentarios. Y ya sabéis que para dudas algo más personales e inquietudes, podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí, que yo siempre que tengo un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!